¡Dani! Lo siento, llego tarde. No pasa nada. ¿Qué? Estás muy guapa. ¿En serio? ¿Qué hacemos? Caminamos y... Vale. ¿En qué piensas? Que me dijiste que tus padres no lo sabían. No. Cuando lo supo, me fui de casa. A vivir con Gloria. Es una amiga de puta madre. Me acogió en un momento muy jodido. ¿Y tú? Yo tengo mi propio piso. Vaya. ¿Cómo pasó? Me enamoré de un músico. Dario. Todos decían que no era de fiar. Que no era trigo limpio. Que los cantantes no se enamoran de sus fans. Solo se las tiran. Y yo tenía la venta en los ojos. Dicen que las tontas entregan su corazón a quien no lo merece. Para mí solo existía él. Él sabía perfectamente cómo hacerme sentir única. Estaba enamorada. ¿Sabes lo que es eso? Sigue. Tomábamos precauciones como siempre. Hasta que... Una noche me pidió hacerlo sin preservativo. Y le dije que sí. Porque le quería y confiaba en él. A la mañana siguiente me tomé la pastilla del día después. Pero no me preocupé por nada más. Ni siquiera lo pensé. Al poco tiempo se fue de gira. Me llamó. Me dijo que no quería sentirse atado. Que no funcionaría. Y se olvidó de mí. Se portó como un cerdo. El día que me llamó para decirme que tenía el SIDA y que me hiciera el test... Fue el segundo peor día de mi vida. ¿El primero fue el de los resultados? Sí. Cero positiva. Pero... Tuve suerte. Lo peor es no saberlo y descubrirlo tarde como él. Nosotros de momento... Tenemos otra oportunidad. Solo somos eso. Ser positivos. ¿Y tú? ¿Yo qué? Que cómo te contagiaste. Fue una estupidez. Supongo que, como te pasa a ti, yo tampoco quiero hablar mucho de ello, ¿sabes? Me acosté con una chica y no utilicé preservativo. ¿Sigues viéndola? No, no. Fue en Santo Domingo. Algo inesperado. Pero bueno, pasó y ya está. ¿Cómo consigues ser tan fuerte? Fuerte. ¿Qué dices? Estoy cagada de miedo. No lo parece. ¿Qué quieres que haga? Tú has pasado por lo mismo que yo. Primero te hundes, te enfadas contigo mismo. Los planes se deshacen, no hay futuro, no hay nada. Tani, tú y yo no somos más que tiempo. Y si no hay tiempo... ¿Qué nos queda? ¿Qué estás haciendo? Sí, no hay trabajos sin Aman Tienva Star, ¿no? Más ingresos. En el medio, solamente hayas adecuado. Mira, tenga gente car Vergleiche en Autocomidad a restaurante. ¡Casiudad Tienva